Anilu se presentó en México en el evento Booking Mashman Brookers, el cual pretende impulsar el intercambio de información y talento para el entretenimiento y ahí cantó sus grandes éxitos. Al bajar del escenario platicó brevemente con la prensa y comentó en que se ha mantenido ocupada pues prácticamente tenía más de cinco años que no había venido a nuestro país. Por otro lado, Fanny Lu confirmó que le mandó un mensaje a Madonna por medio de las redes sociales, por su ardua labor altruista en las zonas vulnerables y por empoderar a la mujer. Esa es la reina, la verdad que todas las mujeres artistas y todas las mujeres en sí hemos amado su forma tan particular de ser, cómo defiende ella lo que es y cómo se para frente al mundo a hablar de las mujeres, a empoderar a las mujeres. A casi dos años de la muerte del maestro Juan Gabriel, así lo recuerda la colombiana. Ay, con todo el amor del mundo, el legado que ha dejado en la música es increíble. Yo creo que todos los que componemos nos inspiramos mucho en él, en su libertad para hablar tan espontáneamente de las cosas cotidianas pero importantes de la vida. Su dulzura, su generosidad, su forma de ser como tan particular, su alegría en sus canciones, impresionante. Mira, tuve el gusto de conocerlo, de estar varias veces con él, menos de lo que hubiese querido, por supuesto. Hace unos días, Fanny Lu impactó en las redes sociales al postear fotografías donde luce tremendo cuerpazo mientras vacacionaba por España. Es por eso que la cantante nos dice en qué radica su sensualidad. Yo, en ser yo, en amar lo que hago, en estar agradecida con Dios, en amar a mis fans, en entregarles el corazón. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.